El examen psicométrico, a ver, mira, te voy a revelar la neta, la neta del examen psicométrico. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque muchas personas te inventan mitos, te inventan historias urbanas de que es muy difícil el examen psicométrico, de que si no lo haces vas a irte fuera de la universidad. Mira, escúchame en este video y de una vez te voy a decir lo que debes saber. Ok, fíjate bien, por favor, por favor, por favor, no te desesperes, ni te paniquees, ni te sientas una persona frustrada. El examen psicométrico es un filtro que te da la UABC para que puedas tú, pues, irte a la siguiente etapa, que es el examen de selección. De hecho, si quieres saber más del examen de selección, ahí en la lista de producción tengo el video donde hablo específicamente del examen de la UABC, las partes más complicadas, la parte, pues, obviamente, que está compuesta de matemáticas y español. Pero en esta ocasión vamos a enfocar en el primer examen. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque son dos exámenes los que tú vas a presentar. No importa si vas a aplicar la primera convocatoria o la segunda convocatoria, que es la grande y la chica, todos hacen examen psicométrico, todos, todos por igual. ¿Cuándo te toca hacer examen psicométrico? Bueno, primero que nada, recuerda que para poder aplicar una convocatoria a la UABC tienes que seguir un procedimiento, el registro, el pago y la encuesta socioeconómica. De hecho, después de la encuesta socioeconómica, de hecho, si quieres saber más acerca de la convocatoria, también tengo un video hablando sobre eso. Ahí te aparece una ficha, esa ficha es donde muestra la fecha, hora, lugar donde tú vas a presentar el examen psicométrico. Te voy a contar de mi experiencia. Yo apliqué aquí a la carrera de odontología, afortunadamente nos fue súper bien, y lo hice en Mexicali, Mexicali, Baja California. Me tocó a mí presentarlo en el centro de evaluación universitario que se encuentra dentro del campus Mexicali, que está, pues, prácticamente por el Boulevard Benito Juárez. Ya dependiendo si te toca en Tijuana o en Ensenada o en los alrededores, pues, te va a tocar en diferente lugar. Yo por eso recomiendo, antes que nada, pues, que días antes o por lo menos un día antes del examen psicométrico, según ahí maneja la fecha, vayas y conozcas el lugar donde va a ser. Porque luego, como todo mundo quiere ir el mero día y luego le pregunta a mi mundo dónde está el centro de evaluación y luego no sé ni qué onda. Por favor, neta, sé un ciudadano o ciudadana responsable. Sé el futuro que merece nuestro país. Por favor, llega antes o visita el lugar antes. ¿Sí? Por favor, va. ¿Qué sigue después de eso? Bueno, en tu ficha ahí vienen ciertos requerimientos que tendrás que llevar ese día que te vaya a tocar. Por favor, no es negociable la fecha. No te quieras jugarle al muy acá porque no puedes cambiar la fecha en psicométrico así nomás porque se te antojó. No. Si te dice que vayas el lunes a las 10 de la mañana, tienes que ir ese lunes a las 10 de la mañana. No vas a poder ir ni el martes, ni el miércoles, ni mucho menos el lunes a las 5 de la tarde. Es al lunes a las 10 de la mañana. A esa hora tienes que ir. Presentar los documentos es muy fácil. Tienes que llevar una identificación oficial con fotografía. Puede ser la INE, puede ser la licencia de conducir, puede ser inclusive el pasaporte mexicano o la credencial de la preparatoria. Luego, te vas a tener que llevar tú, en el caso de que ya hayas terminado la preparatoria, llevas tu certificado de la preparatoria, original y copia, por favor. Y también llevas tu constancia de terminación de estudios en caso de que sigas cursando la preparatoria. Me refiero a los de sexto semestre de preparatoria. Por favor, también sácale copia. ¿Por qué es importante llevar la original y la copia? Te la pongo así de sencillo. Cuando UABC te pide la documentación ese día, te va a solicitar los dos documentos. Ellos se quedan con la original. No, no es cierto, se quedan con la copia y la original te la entregan a ti. ¿Qué pasa si nada más llega la original? Muy fácil, se la van a quedar y no te la van a entregar hasta dentro de que te gradúes. O sea, con unos 5 años. ¿Qué onda? ¿Ah, verdad? Pues no lo hagas. Cuando vayas para allá, por favor, verifica muy bien que la hora que esté estipulada en la ficha esté bien. O sea, por ejemplo, si te tocó a las 10 de la mañana, a mí me tocó a las 10 de la mañana, un miércoles, yo tenía que ir a las 9 de la mañana. O sea, una hora antes. Esa hora antes sirve precisamente para entregar la documentación que yo te acabo de comentar. Porque lo que hacen, aparte de recibirte tu certificado y original y copia o la constancia, también te reciben la ficha. Y de hecho le ponen un sellito para saber de que ya fue validado la ficha que te acaban de entregar. Y también la identificación es para saber que no eres una persona falsa o eres algún androide o robot o algún tipo de, no sé, a lo mejor puede ser que seas un alien. Entonces, para verificar eso, para eso tienen la credencial. Después de eso, durante esa hora, pues van a recibir a todos los aspirantes y los van a llevar a una fila especial. Donde precisamente va a ser la entrada al centro de evaluación universitario. ¿Por qué te comento esto? Porque ese examen no es a mano como el examen de admisión o el examen de selección. Este examen es a computadora y por eso es que muy probablemente digas, oye, pero es que mi amigo le tocó el miércoles, fíjate, me tocó el lunes. ¿Qué significa eso? Bueno, más de 35 mil aspirantes aplican, por lo menos en la convocatoria grande, imagínate acomodarlos en un salón de cómputo de 100 computadoras. ¿Tú crees que cabrían ahí, considerando que son dos horas diarias? Ni siquiera en las 24 horas que dura un día van a caber todos. O sea, haz la multiplicación y no vas a pasar cuenta ni siquiera en una pequeña parte. Es por eso que a diferentes días, a diferentes horas les toca a cada uno de los aspirantes. Por eso te digo, no te asustes si te tocó, por ejemplo, la convocatoria grande, te tocó en marzo, te tocó en abril, te tocó en mayo, no pasa nada. No, no eres más inteligente porque te tocó en marzo y no eres menos inteligente porque te tocó en mayo, eso no tiene nada que ver. ¿Ok? ¿Qué depende? Pues depende si eres de los primeros que hizo el pago de la ficha de la UABC, nada más de eso depende. Pero no te hace mejor o peor que los demás, así que no te tires al loco. Ya cuando pasa la hora después de recibir documentaciones de todos los aspirantes, ahora sí, ya los dejan pasar al aula de cómputo y los sientan en un lugar, porque se supone que cada computadora tiene un asiento. Por favor, mantén la calma, respira profundo, siéntate, relájate, sigan las instrucciones del aplicador, porque te va a estar explicando cada una de las cosas que se tienen que hacer. Te voy a pasar más específico, pues que apagues, por favor, tu super celular. A mí me pidieron que lo apagara, lo apagas, por favor. Y tu ficha que la saques, ¿por qué? Porque esa ficha te la van a quitar. No creas que no te la van a devolver, te la van a quitar porque te la van a pedir ya que termines el examen psicométrico. Luego te explico qué van a hacer con esa ficha. Al entrar ese examen psicométrico, pues ahí vas a darte cuenta que hay una pantalla de inicio, le das clic en empezar, asegúrate que esas dos horas que tú vas a invertir, pues este 100% focus concentrado en lo que vas a hacer. Porque si no, pues créanmelo, te va a tronar. Y no te digo que te va a tronar porque no es un examen como para reprobarte, pero sí tiene ciertas como medidas para calificarte el examen. Ahorita te explico un poco más a detalles. Este examen, la intención que tiene es poder evaluar tanto tus habilidades, como tanto verbales, como digamos lógicas, como también saber cómo eres, o sea, tu personalidad. Y la otra es saber qué aspiraciones o hacia qué carrera quieres tú estudiar en, pues en este caso, en la UABC. Y te la voy a clasificar en tres áreas. Examen de habilidades, examen de personalidad y examen de orientación vocacional o test vocacional. Ok, te voy a explicar la primera parte. La primera parte, te vas a dar cuenta que van a venir muchos ejercicios acerca de memorización de imágenes, en algunos casos memorización de series numéricas, memorización inclusive de operaciones matemáticas sencillas, suma, resta, multiplicación y divisiones. También viene una parte donde te piden cuestiones verbales, por ejemplo, cómo agregar palabras a ciertas oraciones o inclusive interpretación de sinónimos. Esta área, por lo general, a muchos les va mal, hipotéticamente hablando. ¿Por qué? Porque son área de habilidades. Muchas personas, pues, tenemos problemas de lectura, muchas personas tenemos problemas para hablar y muchas personas, pues, tenemos batallas para hacer operaciones básicas sin calculadora, porque esta parte prácticamente mide sus habilidades sin ningún dispositivo. Es por eso que te piden que guardes todo. No te asustes, relájate, en esa parte trata de contestarle lo mejor que puedas, porque como es un examen en contrarreloj, pues, muchos de los ejercicios probablemente digas y no voy a poder contestarlo rápido, pues, ni modo, no pasa nada, ¿ok? Luego te explico por qué no pasa nada. Tú nomás contestarle lo mejor que puedas. Luego, en la segunda parte, que es el test de personalidad, ahí te van a hacer preguntas muy graciosas, ¿por qué? Ese examen está enfocado para ver si realmente estás poniendo atención o si estás jugando nada más, porque, por ejemplo, una de las preguntas que me acuerdo es si te gusta jugar con fuego. Ya que si me dices que sí te gusta jugar con fuego, por favor, no le pongas que te gusta jugar con fuego. Es neta, ¿eh? No le voy a poner eso. O sea, tampoco seas tan literal y quieras poner algo, pues, así como que, ay, no, no. O sea, que no te gusta jugar con fuego. No lo hagas, no lo escribas, no lo hagas, ¿ok? Bueno, y vienen preguntas para mí, por ejemplo, como, ¿escuchas voces cuando vas caminando en la calle? ¿O sientes que los espíritus invaden tu mente? El tipo de preguntas, aunque parezcan ridículas, vienen en ese examen. Así que contéstalo lo más sincero que puedas, pero, ojo, ¿eh? Tampoco estés jugando, ¿va? Muy bien. Luego te explico también cómo te califica esa parte. Vamos a la última parte, que es el test vocacional. En esa parte son como 200 preguntas, están súper larguísimas. Aparte, yo creo que si ya estás cansado o cansada, te vas a quedar dormido en esa parte porque son muchísimas preguntas. ¿Acerca de qué? Acerca de las carreras de la UABC. Por ejemplo, si prefieres, a lo mejor, atender la salud de los seres humanos o de la fauna. O sea, te pregunto si quieres ser veterinario o quieres ser médico, ¿no? También te pregunto si prefieres trabajar en ambientes cerrados o en ambientes abiertos, que eso también depende de estas carreras. Preguntas así, relacionadas con diferentes carreras de la UABC, lo que te van a preguntar. Ahora, ¿qué pasa después de terminar ese examen? Bueno, al terminarlo, pues hay gente que lo termina en menos de dos horas. Yo, por ejemplo, cuando apliqué en mi caso, yo lo terminé en una hora y media. Hay gente que lo termina hasta en una hora y quince. Son vatos muy crack, ¿no? Entonces, hay a ellos. Al terminar el examen, dices aplicar lo que ya terminaste. Vas a ir a una ventanilla donde vas a recoger precisamente tu ficha y la van a sellar otra vez, pero es otro sello que es como psicométrico aplicado, ahí dice. Y le van a firmar ahí, pues en ese caso, el aplicador. Ah, y otra cosa muy interesante. En mi caso, a mí me pedían que memorizaba mi número de ficha. Así que, yo te recomiendo que si estás viendo este video, memoriza la ficha cuando la tengas, porque te la van a decir. Y si no te la sabes, creo que te la hacen de todos. Así que, check it out. Bueno, ya. Se acabó el psicométrico. Simón, se acabó. Y ahora, ¿dónde veo mis resultados? Ah, ahí te va. La página ahí te la dejo. Es una página muy extraña para que consultes los resultados del psicométrico. Obviamente, si ahorita la consultas y no estás en la convocatoria, pues es porque... No, o sea, estás de vacaciones todavía. Pero, después de hacer el psicométrico, vas a esperar unos días o unas semanas, porque algunas personas tardan unas semanas en aparecer los resultados del examen psicométrico. Te vas a dar cuenta que van a aparecer como una especie de gráfica de barras. No te asustes si aparecen algunas más debajo que otras. Lo que significa es que cuando estás más abajo es porque necesitas reforzar ciertas habilidades. Y me refiero a la parte verbal, en la parte lógica, pero en la parte de personalidad, por ejemplo, te pongan como que ciertas cosas como de, por ejemplo, ¿no? Pues, debes conocerte a ti mismo, debes como que convivir con otras personas. Bueno, te ofrecen como ciertas alternativas para que puedas mejorar tu desempeño. ¿Por qué te digo esto? La intención del psicométrico no es hacerte sentir mal, sino saber qué tipo de personas son las que ingresan a la universidad y cómo ellos les pueden dar una mejor calidad en el servicio cuando son estudiantes de la UABC. Es neta, nada más para eso sirve el psicométrico. Por eso es que mucha gente dice, ¿Necesitas estudiar en el examen psicométrico? No, no ocupas estudiar nada. Nomás llega y da lo mejor de ti y se acabó, ¿ok? Nada más hazlo. Porque si no lo presentas, ¿qué va a pasar? No te van a dar el derecho de presentar el examen de selección. Eso sí, es de carácter obligatorio este examen. No es si yo quiero o no quiero, es tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo te he dicho en otro video y lo vas a poder consultar aquí en el video de la convocatoria y del examen. Si tú presentas el examen psicométrico, te regala la UABC de 700 puntos de 1,300 que tiene, digamos, todo este proceso. Luego en el video te explico cómo rayos se evalúa eso, pero bueno, 700 puntos es lo que te regala la UABC. ¿Lo vas a dejar pasar nada más por un capricho? No, ¿verdad? Bueno, presenta el examen psicométrico. Haz lo mejor que puedas y te lo van a regalar. Si no haces el examen, pues muy fácil, simplemente te van a poner 0 puntos, así da, 0, 0, 0, 0 puntos y te dicen adiós y que te vaya bien a donde quiera que vayas. ¿Verdad? No quieres eso, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces ya al ver tus resultados, pues a dar cuenta que como está tus barritas, no te sientas mal, lee las recomendaciones que te dan. En la parte de test vocacional, pues prácticamente ahí te van a dar como que ciertas referencias hacia qué carreras tiendes tú, ¿no? Como que qué habilidades tienes. Pero eso tampoco te debe mucho importar porque, digo, si estás seguro, segura de tu carrera, no tienes por qué dudar de lo que realmente te apasiona. Y ahora sí, ya nada más lo que faltaría sería avanzar al siguiente stage, que es el examen de admisión. Y te invito precisamente a que veas el video para que veas en qué consiste, qué es lo que debes llevar y, por supuesto, cómo hacerle para que quedes seleccionado en una de las, pues ya creo que casi 100 carreras de la UABC. Y cualquier duda, ya sabes, ahí debajo en los comentarios, tú, 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 suscríbenos y nos vemos en el siguiente video.